¿Qué es la influencia norteamericana en la declaración de la independencia argentina? Gracias por haberme permitido la posibilidad de exponer. Es cierto, somos amigos de hace un tiempo, el prologo de mi primer libro, así que para mí es un orgullo y un honor que me haya convocado también para dar esta charla. Y también agradecer a la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, en la persona de su agregada cultural, Christian Meyer, quien me ha precedido en el uso de la palabra y me ha introducido ante ustedes. Entonces, muchísimas gracias por estar acá, gracias a Alcari también por permitir la realización de este evento. Creo que el proyecto dentro del cual está enmarcada esta charla es, ¿revisando la historia bilateral ha sido una constante el conflicto entre la Argentina y Estados Unidos? Esa pregunta parte, esa pregunta nos da la vuelta ahora porque estamos acostumbrados quizás a que en los últimos años, en las últimas décadas, ha habido un tironeo constante en las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina. La pregunta siempre fue así. Y la pregunta del millón, cuando nos formamos como nación, como Estado, ¿cómo era nuestra relación con los Estados Unidos? ¿Cómo veíamos nosotros Estados Unidos? ¿Cómo lo veía nuestra clase dirigente, nuestros padres fundadores, aquellos que nos dieron la independencia? ¿Y cómo nos veían los norteamericanos a nosotros en aquel entonces, hacia 1816, hacia 1817? Esta charla trata de contestar a eso. Y otra pregunta también fundamental que tratamos de aludir en esta conferencia es, ¿influyó en algo la declaración de la independencia en nosotros? ¿Conocíamos el texto, conocíamos los principios, conocíamos los valores de la declaración de la independencia norteamericana? Vamos a ver y espero que seamos exitosos en el transcurso de esta disertación. La primera influencia que tenemos del pensamiento político norteamericano en uno de nuestros padres de la patria fue en Manuel Vedrano. Manuel Vedrano, y no es casual, Manuel Vedrano fue el padre inspirador de la declaración de la independencia argentina. Ustedes saben que Vedrano estuvo presente en Tucumán cuando se declaró la independencia. Y diríamos también que el Congreso de Tucumán esperó la llegada de Vedrano, que llegó a Tucumán el 5 de julio de 1816, lo recibió en sesión secreta el 6 y el 9, tres días después, declaró la independencia. Habla de decir que si Vedrano hubiera llegado en agosto, en septiembre o cuando fuere, la declaración de la independencia norteamericana hubiese sido en ese mes. Por lo tanto, el pensamiento de este ilustre prócer argentino es fundamental, porque Vedrano no era cualquier persona. Vedrano había sido, como todos saben ustedes, un renombrado abogado, formado en Europa, en la Universidad de Europa, en ese momento en que no todo el mundo estudiaba en Europa, y uno de los principales intelectuales y formadores de opinión en la época. ¿Y qué influía en los Estados Unidos en la mente de Vedrano? En lo siguiente. Hace 1805, Manuel Vedrano consiguió un ejemplar en inglés, no había traducción en castellano en ese entonces, del famoso discurso de despedida del presidente Washington al pueblo de Estados Unidos. Es lo que los norteamericanos llaman el Washington's Farewell Address, discurso de despedida. ¿Qué consiste ese discurso de despedida? Bueno, brevemente, de forma sintética, el general Washington fue el primer presidente norteamericano, como todos sabemos. Cumplió su primer mandato de cuatro años, fue por la reelección, fue reelecto por otros cuatro años más. Cumplido su segundo mandato, sus seguidores y la opinión pública en general le pedían, por aclamación, como diríamos acá, que continuara y se postulara por un tercer periodo subsiguiente a la presidencia. Y en ese punto Washington dio un gran y trascendente paso que fue una... Y sentó un presidente, se llama el consuetudinario de Estados Unidos, donde dijo, no, dos mandatos es suficiente, yo cumplo estos dos mandatos, tres mandatos es peligroso y me voy a mi casa como ciudadano más. Y lo hizo en un renomorado y memorable discurso de despedida, el cual se imprimieron varios juegos, y tuvo una difusión notable a fines del siglo XVIII en Estados Unidos y en el mundo, donde un héroe de guerra, indiscutible, como podemos decir que es el padre de la independencia norteamericana, se iba a su casa después de cumplir un mandato cuando podría haberse eternizado las veces que quisiera en el gobierno, y nadie le podría haber dicho nada. Entonces ese acto memorable de un gran hombre que descendió al llano y volvió a ser un ciudadano común, como cualquier otro, impresionó e impactó muchísimo en Belgrano. Apasionado por su contenido, le gustó tanto esta despedida del general Washington a los pueblos de Estados Unidos, que empezó a traducirlo. Esto nos da una pauta que desde 1805 Belgrano algo de inglés manejaba para poderlo traducir. No lo dominaba, pero más o menos se daba vuelta y había empezado a traducirlo lentamente de acuerdo a las ocupaciones que tenía. En el camino vinieron las invasiones inglesas, en el camino vino la Revolución de Mayo, donde él asumió la responsabilidad ejecutiva al ser vocal de la primera junta de gobierno. Y en el camino, hacia fines de 1810, el gobierno de Buenos Aires lo designa jefe de la expedición al Paraguay. Y Belgrano se va con este librito del discurso del general Washington bajo el brazo y con la traducción a medio terminar, como puede hacia el Paraguay. En un momento el Paraguay le va bien, hasta que en un momento determinado tiene la famosa batalla de Tacuarí, que todos los argentinos la conocemos, donde no nos fue muy bien, hubo una derrota, pero bueno, justificada por la diferencia de fuerzas que tenía. Y en la derrota, apremiado por miedo de que su documentación privada cayera en manos del enemigo, echó todo el fuego. Es decir, Belgrano de Tacuarí quema todo, y quema también el discurso de despedida de Washington, tanto en inglés como la incipiente traducción que venía llevando, que no sabemos hasta qué punto estaba avanzada. Esa traducción se pierde, y es uno de los grandes lamentos que tiene Belgrano después, al haber perdido ese material que consideraba valiosísimo. Pero no se dio por vencido. Hace 1812, es decir, al año después de haber quemado ese ejemplar del libro de Washington, lo tenemos a Belgrano nuevamente en acción en el ejército del norte, en Tucumán. Antes de ir a Tucumán, evidentemente, ¿qué hacía Belgrano? Trató, como sea, de volver a conseguir ese librito, ese discurso de despedida del general Washington al pueblo de Estados Unidos, y lo consiguió gracias a un curioso librero que había en Buenos Aires, que era norteamericano, sobre el cual vamos a hablar después enseguida, porque es una persona muy curiosa que me gustaría presentárselos. Este librero norteamericano consiguió, por su contacto, de ser un comerciante muy próspero, un ejemplar de ese librito, y se lo mandó a Belgrano al norte. Belgrano lo recibió con una alegría tremenda, y ya más tranquilizado después de la batalla de Tucumán, del 24 de septiembre de 1812, puso nuevamente manos a la obra y se puso a traducir de vuelta ese discurso de despedida del general Washington al pueblo de los Estados Unidos. Pero ahora había aprendido, en la versión anterior, había demorado seis años más o menos en traducirlo hasta que le tuvo que tirar las llamas. No quería correr el mismo riesgo. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, ustedes saben que Belgrano tenía un médico personal, un médico personal que era muy amigo suyo, es más, lo acompañó hasta los últimos días, cuando falleció, y es el famoso médico al quien el general Belgrano le dona, le regala, en pago de sus servicios, porque no tenía recursos, es segmentado el famoso reloj, que después fue sustraído del Museo Histórico Nacional, ¿ustedes acuerdan? Bueno, ese médico era el doctor Joseph Redhead. Joseph Redhead, si ustedes leen mucha literatura, van a decir que era escocés, van a decir que era inglés, pero en realidad era norteamericano, hijo de escoceses, pero en realidad era estadounidense. Y, entonces, ¿qué hizo Belgrano? Como estaba con ese médico norteamericano, con documentación norteamericana, entre los dos se dieron maña para sentarse durante una semana aproximadamente, y sacaron a flote esa traducción, donde contó con el asesoramiento de este médico, un nativo, diríamos, y pudo traducir al castellano el discurso de despedida del general Washington al pueblo de Estados Unidos. Y escuchemos qué decía Belgrano de este tema, es realmente muy interesante. Lo terminó el 2 de febrero de 1813, ¿no se han olvidado ustedes que la batalla de Salta fue el 20 de febrero de 1813? Se van a decir que no quería correr el riesgo de entrar en batalla y perder de vuelta esa documentación, la terminó antes de entrar en acción. A orillas del río Choromoro, en Tucumán, en esa época le llamaban al urral de ese río, hoy es el río Choromoro, o sea que esta traducción me honra por cuanto fue hecha en mi provincia y terminada en mi provincia nuevamente. La termina ese día y como sea la manda urgente a Buenos Aires. ¿Para qué? Para que la única imprenta que había en Buenos Aires en esa época, que era la famosa imprenta de los niños expósitos, de los niños abandonados, huérfanos, procediera a imprimirla. Lo hizo con el auxilio del doctor Joseph Redhead, dijimos, norteamericano, y Belgrano, no contento con traducir, escribió una introducción a esa obra, donde él hablaba en términos muy elogiosos tanto de Washington como de sus pensamientos políticos y del patriotismo de este general, padre de la patria norteamericana. Decía Belgrano que había traducido esta obra por el ardiente deseo que tengo de que mis conciudadanos se apoderen de las verdaderas ideas que deben abrigar si aman la patria y si desean su prosperidad bajo bases sólidas y permanentes. Es decir, para Belgrano, Washington era un verdadero patriota y el espíritu patriótico que tenía Washington, ese amor hacia su patria, es el que teníamos que tener también nosotros, como sudamericanos, como amor hacia la nuestra. Entonces era importante para él difundir el trabajo y el pensamiento de este importante presidente norteamericano. ¿Qué más nos dice Washington? Bueno, acá ustedes van, perdón, acá no expliqué las ilustraciones, este es un cuadro del famoso discurso cuando Washington hace su despedida al público y lee su discurso cuando la gente le estaba pidiendo que se quede y él ahí resigne. Este que está acá es el manuscrito del discurso de despedida del general Washington que también se conserva en los archivos norteamericanos y fíjense que está tachoneado, le agregó algunas cosas, ¿no? Bueno, es como se hace, es como hacíamos antes de tener la computadora que todo el mundo de forma manuscrita tachoneaba, agregaba cosas y demás, lo cual le da un sentido de autenticidad y de espontaneidad notable. Bien, ¿qué más decía Belgrano sobre Washington? Decía Washington, ese héroe digno de la admiración de nuestra edad y de las generaciones venideras, ejemplo de moderación, moderación, porque pudiendo perpetuarse, decidió cortar, y de verdadero patriotismo, se despidió de sus conciudadanos al dejar el mando, dándoles lecciones las más importantes y saludables y hablando con ellos, habló con cuantos tenemos y con cuantos puedan tener la gloria de llamarse americanos. Es decir, Belgrano dice, aunque Washington le haya dedicado este discurso de despedida al pueblo de Estados Unidos, hagan de cuenta donde dice el pueblo de Estados Unidos lea a ese pueblo de todo el continente americano, porque en realidad lo que nos está diciendo es cómo ser realmente el manual de un verdadero patriota. vi en sus máximas, máximas de Washington, la expresión de la sabiduría apoyada en la experiencia y constante observación de un hombre que se había dedicado de todo corazón a la libertad y felicidad de su patria. Entonces, desde entonces, Belgrano, que había puesto como norte la libertad y la felicidad de su patria, encontró muchísimas coincidencias y admiraba tanto a Washington que hasta el mismo Mitre le llamó la atención eso después. Acá tenemos el discurso de despedida del general Washington en una visión impresa. Probablemente algo parecido a esto lo habrá decidido Belgrano que después lo decidió traducir. ¿Qué más nos dice Belgrano de este discurso? Observando que nadie se había dedicado a este trabajo o que si lo han hecho no se ha publicado, ansioso de que las lecciones del héroe americano se propaguen entre nosotros es que él decidió traducir. No se encontró ninguna traducción de este discurso al castellano anterior a Belgrano con lo cual podemos decir que Belgrano fue la primera persona que tradujo el discurso de Washington desde el inglés al castellano en el año 1813. Suplico solo al gobierno a mis conciudadanos y a cuantos piensen en la felicidad de América que no se separen de su bolsillo este librito le decía. O sea, Belgrano hizo en primera versión de bolsillo para que todo buen americano, todo buen patriota tenga a manos siempre las máximas, las enseñanzas y los principios que enseñaba George Washington a sus conciudadanos. Que lo lean, lo estudien, lo mediten y se proponga limitar a este grande hombre para que se logre el fin que aspiramos de constituirnos en nación libre en nación libre e independiente. Fíjense, Belgrano está hablando de libre e independiente en 1813 cuando la independencia recién se declara en 1816. Eso ya nos está dando la pauta de que Belgrano ya venía pensando en esto y lo venía pensando desde antes, en realidad, en 1812 cuando funda las baterías de libertad e independencia frente a Rosario de que era constante y permanente su preocupación en buscar la independencia de la patria. Y aquí tenemos, damas y caballeros, a David Curtis de Forest que era este famoso aventurero norteamericano que fue comerciante, que fue corsario, los norteamericanos a los ingleses les llamarían privateer, era un corsario, un trotamundo que había viajado por muchísimos lugares, muchos lo habían acusado de pirata, vivió acá entre nosotros prácticamente durante 21 años hizo muy buena fortuna, veía una oportunidad comercial y ahí se mandaba, este señor, por ejemplo, había conseguido triangular la venta de armas para las provincias unidas, es decir, las provincias unidas necesitaban comprar armamento, los Estados Unidos y Gran Bretaña no se nos lo podían vender directamente porque estaban vendiendo a unos insurgentes y quedaron mal con España, entonces los compraba él y después de ahí nos lo vendían nosotros. O sea, triangulaba de esta manera y solamente una buena fortuna y nos conocía bastante, tal es así que era impensable que llegara en esa época, estamos hablando de principios del siglo XIX, un viajero de habla inglesa al Río de la Plata que no fuera a su casa y que fuera un poco introducido en la sociedad presentado por el señor David Cartes. y era el librero de Belgrano en San Telmo tenía instalada una de las primeras librerías de Buenos Aires y por sus contactos norteamericanos Belgrano va y le dice che, necesito ese librito del discurso de despedida de Washington porque mío es lo que me entonces este señor movió su influencia y le consiguió y le entregó este libro a Manuel Belgrano pero este este señor está bien conocido por otras cosas misterioso aventurero fue corsario comerciante intelectual venía libros conocía mucho el tema libros y si uno quería un libro de Europa de Estados Unidos o de Inglaterra o donde fuera había que ir a la librería de él porque realmente él conseguía lo que uno necesitase hasta decían que ediciones enteras de la enciclopedia francesa se las podía conseguir en su librería y cosas que eran libros que en esa época eran muy difíciles de adquirir había nacido en Nueva Inglaterra Estados Unidos y vivió en el Plata entre 1801 y 1822 en toda la época de la independencia estuvo viviendo con nosotros se decía en la época que era un agente secreto norteamericano pudo haber sido pero desde 1817 en adelante fue designado oficialmente cónsul de Estados Unidos en Buenos Aires fue el primer representante diplomático de los Estados Unidos en nuestro suelo en la década de 1810 había instalado esta librería como decíamos en Buenos Aires y le proporcionó el ejemplar del discurso Belgrano hacia 1812 cuando Belgrano se la solicitó y acá tenemos la edición histórica de la despedida de Washington al pueblo de los Estados Unidos producida en su original año de 1813 impreso en la imprenta de niños expósitos en Buenos Aires esta es la obra producida por Belgrano ¿sí? que tuvo una notable difusión todos los digamos la clase dirigente intelectual de las provincias unidas tenía acceso a este libro máxima sabiendo de que Belgrano lo había impulsado y era sobre todo su traductor y quien había escrito la introducción se basaba en el discurso que había redactado Washington el 17 de septiembre de 1796 con motivo de la finalización de su segundo mandato presidencial como ya dijéramos fíjense cómo será tanto la admiración que tenía Belgrano hacia Washington que el propio Bartolomé Mitre supo decir que Belgrano llevaba la patilla a la inglesa como se ve en los retratos de la última época de Washington que era su modelo político es decir que sentía tanta admiración que hasta en algún aspecto físico buscaba cómo asemejarse al líder norteamericano y ahora ¿qué opinaba este este aventurero este que fue cónsul norteamericano sobre Belgrano? tenía muy buena impresión de Belgrano fíjese lo que él le transmitió al secretario de Estado de ese entonces que era John Quincy Adams después presidente norteamericano hacia marzo de 1819 poco tiempo antes del fallecimiento de Belgrano qué impresión tenía él sobre Belgrano y cómo se lo transmitió al Departamento de Estado se lo dijo así dícese del general Belgrano que es el hombre más distinguido de estas comarcas se dice también que es un admirador apasionado de nuestro gran fundador lo que le constaba a él porque le había suministrado el libro que necesitaba Belgrano entonces primer precedente importante de Belgrano de la declaración de nuestra independencia es este libro que muestra los principios democráticos Estados Unidos la tradición que instaura Washington de únicamente los presidentes que sean reelectos por un solo mandato consecutivo que no tuvo consagración constitucional porque eso no figuraba en la constitución tal es así que la observancia de esta costumbre por llamarle de una manera se mantuvo hasta Franklin de Lano Roosevelt en que los presidentes norteamericanos solamente se le elegían por un solo periodo y después lo diversivan a sus casas cuando Roosevelt altera esa costumbre viene la enmienda constitucional norteamericana donde esa costumbre de Washington se la implementa como derecho así que es importante este precedente de general Washington ¿qué otros documentos más tenemos que pudieron haber influido y de hecho influyeron notablemente en nuestra declaración de independencia bien hacia 1811 había llegado a Filadelfia un venezolano Manuel García de Sena en esa época todos los hispanos americanos éramos españoles americanos porque éramos todos súbditos de rey de España en América este señor había llegado por alguna manera a Estados Unidos y no manejaba muy mucho el inglés que digamos pero audaz como era se puso a traducir como Dios lo ayudó algunos documentos importantes y relevantes de los Estados Unidos por ejemplo él escribió en Filadelfia este libro que está acá la portada la independencia de la costa firme justificada por Thomas Paine 30 años A ese es el nombre de este libro que está acá medio extenso y ustedes me dirán ¿y qué es la costa firme? la independencia de la costa firme la costa firme en la época se le llamaba a todo el norte de Sudamérica desde Venezuela hasta Panamá eso se llamaba la costa firme como contrapuesto a la América insular a todo lo que es la parte de América central insular entonces la costa firme era la parte tanto América del Sur la parte del Caribe sobre la costa firme sobre el continente eso se le llamaba y ya desde entonces en 1811 el norte de Venezuela estaba pensando en la independencia de América del Sur de lo que él conocía por eso hablaba de costa firme estaba dirigida a los habitantes de la costa firme es decir las colonias nuevamente hispanas de América del Sur del continente ¿en qué consistía este trabajo este libro? consistía en una traducción al castellano mala traducción entre comillas de la declaración de la independencia norteamericana de los artículos de la confederación que es un documento del cual vamos a aludir más adelante y de las constituciones de algunos estados norteamericanos particulares entonces parece que había conseguido ese material había encontrado una beta comercial interesante sabiendo de que desde 1810 las colonias españolas estaban en plena efervescencia revolucionaria y que iban a necesitar documentación institucional para regirse entonces se encontró bueno los norteamericanos vienen hace casi 40 años con esto tienen alguna experiencia listo entonces traduzcamos estos documentos que les pueden servir a nuestros a los hispanohamericanos y de hecho estos libros fueron exportados desde Filadelfia y tuvieron muy buena recepción en toda la América Hispana era la primera vez que se traducían estos documentos desde el inglés al castellano y también además contenía reflexiones de un filósofo Thomas Paine que era un filósofo que había nacido en Inglaterra pero que había justificado filosóficamente la revolución norteamericana entonces con fundamentación filosófica más documentos fundacionales norteamericanos traducidos al castellano le daba a los habitantes de la costa firme de América del Sur fundamentos para que ellos pudieran organizarse institucionalmente simplemente los 5.000 ejemplares que se vendieron rápidamente por toda hispanoamericana y también los vendía este norteamericano que tenía la librería Buenos Aires que era el famoso agente secreto que después fue el cónsul norteamericano David Curtis Otra obra como le fue tan bien con esta obra dije che llegamos con esto porque vamos todo bien parece decía García de Sena entonces tradujo una historia concisa de los Estados Unidos desde el descubrimiento de América hasta el año 1807 en el año 1812 esta es la portada de la historia concisa de Estados Unidos donde traducía textos que hacían el origen de la nación norteamericana que no habían entrado en la obra anterior y el autor allí se disculpó sobre su poco dominio del inglés diciendo porque ya más de uno parece que le había reclamado che el otro tradujista acá no es así sino que es de otra manera entonces ahí nomás sacó el paraguas y dijo bueno disculpen los errores de traducción no soy muy ducho en el tema del inglés pero bueno la intención es lo que va tuvo muchísimo éxito y se publicaron tres ediciones en el año 1812 en la misma Filadelfia se ve que este señor hizo una buena diferencia vendiendo estos libritos en toda América Latina sobre la historia norteamericana eso significa en primer lugar ustedes se acordarán cuando estudiamos en el colegio nos decían que los principios que más prácticamente dominaban la revolución argentina eran los de la revolución francesa que eran bastante conocidos había la cuenta de que muchos de nuestros próceres habían estado en Europa y que los principios de la revolución norteamericana casi no se conocían eso es falso los principios si se conocían gracias a este señor venezolano que pudo difundir su obra en las mayores librerías como lo vamos a ver también más adelante fíjense ustedes que el 6 de abril de 1816 el mismo año de la declaración de la independencia salió en la Gaceta de Buenos Aires que era el órgano oficial del gobierno un aviso porque también la Gaceta además de ser tipo boletín oficial también donde se publicaban las noticias que había en toda la nación en aquel momento publicaban también avisos comerciales y sale un aviso de una librería donde se publicitaban las obras de García de Sena que se vendían en la librería del colegio ¿saben dónde queda la librería del colegio? es la librería más antigua del mundo dicen que está ahí en Alsina y Bolívar frente al colegio de Buenos Aires dicen que ahora se llama librería de Ávila bueno ahí se vendían salían al aviso compren las obras de García de Sena precios módicos están acá en esta librería es decir que hay constancia de que hacia 1816 estaban ya también estas obras vendiéndose no solamente por el norteamericano sino también en esta otra librería que era la competencia y se vendían también en la imprenta de niños expósitos en frente que estaba en la manzana de las luces también parece que tenían la librería y también vendían o sea que hay varias librerías en Buenos Aires en el centro casi todas en San Telmo y vendían estas obras ahora vamos a hablar un poquitito de algo muy muy unas notas de color en la South American Commission donde este señor que está acá nos vino a visitar hace ya 199 años y es importante por lo que él nos ha dejado de reflexiones este señor se llamaba Henry Mary Henry este fue un abogado que en ese entonces cuando nos visitó tenía 31 años y después vuelto a Estados Unidos fue miembro de la Cámara de Representantes y fue un político muy famoso del estado de Pensilvania hace 1817 llegó principio 1817 llegó a Buenos Aires y vamos a ver en qué contexto llega integraba la primera misión diplomática norteamericana para reconocer la situación en Sudamérica Estados Unidos sabían que había estallado la revolución en toda Sudamérica pero no sabían exactamente bien cómo estaba la cosa entonces mandaron para reconocer el tema una comisión formada por varios diplomáticos y este señor era el secretario de esa comisión que vino él tomó apuntes tuvo el tino de levantar notas apuntes una especie de diario de lo que pasaba todo el día a quien conocía qué vivenciaba qué experimentaba lo cual es muy valioso porque a nosotros como argentinos nos deja nos dejan rastros de cómo nos veían los extranjeros y cómo era la vida acá en Buenos Aires muchas cosas de cómo eran las mujeres cómo eran los esclavos los indios por ejemplo bueno este señor nos cuenta y vamos a ver ahora en breve trazos cómo era la sociedad de la época de estos apuntes cuando estuvo de vuelta en Londres en 1820 publicó un libro está en inglés acá Why Did You To South America Performed By Order of the American Government in the years 1817 and 1816 18 in the Frederick Congress viaje a Sudamérica realizado por orden del gobierno norteamericano en los años 1817 y 1818 a bordo de la fragata Congreso ¿si? él vino acá estuvo en Montevideo y de Montevideo embarca en un bergantín medio desvencijado que ya vamos a hablar y llega a Buenos Aires y gracias al informe de esta comisión y gracias a este libro que publicó este señor que está acá el presidente norteamericano James Monroe reconoció la independencia argentina en marzo de 1822 Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer la independencia argentina eso hay que destacar ¿si? y lo hizo gracias al informe de estos señores que nos visitaron en 1817 y 1818 este señor nos quería mucho a los argentinos y vamos a ver las cosas que decía de nosotros decía que Buenos Aires le recordaba mucho Nueva Orleans en esa época Nueva Orleans hacía poco tiempo que el estado de Luisiana se había incorporado a la Unión Norteamericana Nueva Orleans ustedes se acordarán era una colonia francesa era lo más latino que tenían los Estados Unidos en aquel entonces entonces lo que más y él lo había conocido había estado en Pittsburgh había estado en Filadelfia había estado en Nueva York estuvo Nueva Orleans y él dijo lo que más me hace acordar Buenos Aires es Nueva Orleans ¿si? quizás por la influencia francesa franceses y españoles estaban muy ligados durante el siglo XVIII es probable que sea por eso y vamos a ver las cosas que nos decían ¿cómo nos vio este norteamericano en la época de la independencia? esta es una imagen de la recoba ¿si? y una imagen típica de Buenos Aires en aquel momento un esclavo pudo haber sido al día siguiente de nuestra llegada fue domingo y las calles estaban llenas de gente le llamaba la atención que los domingos cosa que en Estados Unidos la gente quizás no salía acá más salía gente veía un montón de gente ir y venir o sea él veía mucha gente en Buenos Aires y eso le llamaba la atención ¿qué más decía? la gente de color es en comparación con Nueva Orleans muy poca no había muchos negros en la Argentina no había muchos esclavos eso le llamaba la atención él viendo con Nueva Orleans pero no hay tanto no se ve tantos esclavos tanto negros pero entre las clases inferiores dice él noté muchos de procedencia india no había negros pero había muchos indios en la calle es decir que los indios venían y se integraban y estaban y se los veía compraban cosas esto se descubría en la TES y en las facciones los indígenas son típicas uno ya las reconoce entonces él veía que había indios claro por los originarios como dirían ahora los habitantes en general son una sombra más morenos que los de América del Norte o sea eran un poco más borrochos que ellos bueno es probable mira a mí también pero vi un gran número con buenos colores no sé qué habría querido decir él cuando hablaba de buenos colores no sé son gente hermosa bueno ahí estamos eso sí nada tienen en su aspecto y carácter de la índole sombría celosa y vengativa que nos hemos acostumbrado a distribuir a los españoles los españoles no tenían buena prensa en esa época bueno leyendas negras de España Inglaterra Estados Unidos como hijos de Inglaterra evidentemente decían que eran todos gente espantosa entonces bueno che pero estos no son tan feos como parecían o sea que los hombres se visten en mucho como nosotros lo cual les llamó la atención no sé habrá pero otra cosa acá pero veía que estábamos unos vestidos a la moda dice pero las mujeres son aficionadas al vestido negro para la calle las mujeres iban de negro no sé no sé toleraban que la mujer fuera con otro color que no fuera negro la calle con un color sobrio modesto que más decían el modo de vestir ha mejorado mucho desde que se tratan libremente con extranjeros desde 1810 en que el virrey Cisneros secretó la apertura del puerto de Buenos Aires al comercio con las potencias neutrales o amigas entre ellas de Almetaña Estados Unidos y demás evidentemente se habría abierto la importación y nos vestíamos como se vestían en cualquier otro lugar del mundo civilizado no es que acá nos vestíamos distinto o sea que él ve que estábamos a la moda como decíamos los viejos españoles y aquí hago una curiosidad como veían a los españoles que vivían acá porque todavía varios no se habían vuelto a España habían quedado acá y eran medio raro fíjense cuyo número es considerable se distinguen por su tez más morena eran más morocho parece los españoles en esa época otra cosa que él señala dice la roñería estudiada de su ropa parece que esta gente no era muy higiénica que digamos y la bronca y grosera expresión del semblante o sea era gente mal gestada ¿y por qué? provienen de que son tratados como una especie de judíos dice este señor en esa época ¿no? por aquellos a quienes estaban acostumbrados a considerar grandemente sus inferiores evidentemente después de la revolución de mayo los criollos que los miraban los españoles tanto así medio que los trataban en forma despectiva ¿sí? también se distinguen por no llevar la escarapela azul y blanca universalmente usada por los ciudadanos de la república era común que todos por la calle estén utilizando luciendo la azul y blanca o la celeste y blanca y el que no la usaba español o realista no es como esto lo usamos únicamente en vísperas de días festivos y demás no allá era algo común porque él llegó en febrero de 1817 ¿qué fiesta se conmemoraba? ninguna difícilmente habría una afrenta mayor para un americano del sur que llamarle español claro que en la época bueno en la América hispana le llegaban a decir a un río plantense en la época español se podía llamar máximo una época en la cual estamos en guerra con el imperio español ¿sí? un joven me dijo que los monjes los frailes y los españoles eran en general viejos y morirían pronto lo que decía era un gran consuelo eso es un poco ¿cómo no? es una instantánea de la época de la independencia vista por un norteamericano que nos quería porque nos tira varias notas simpáticas ¿no? y las mujeres ¿cómo eran las mujeres? bueno me llamó la atención la multitud de bellas mujeres yendo y viniendo de las iglesias y la graciosa elegancia de sus portos bueno el tema de que las mujeres más lindas son argentinas no es de ahora parece ya trataba de hace un tiempo y dice que caminaban con mayor elegancia que cualquier mujer que yo antes hubiera visto sea la mujer argentina de aquel entonces ser nada nada más que caminaban con mucha elegancia vestían bien de negro y unas cosas unos detalles muy particulares están generalmente en grupos de familia dice pero conforme a la costumbre del país rara vez acompañadas por caballeros no era bien visto que se vea una dama con un caballero tenía que estar en grupos ¿sí? no solas tampoco y las mujeres van y vienen por la calle tienen un andar elegante y esto esto es curioso hay dos conventos en la ciudad pero no fui a verlos pues me dijeron que todas las monjas eran viejas y feas las damas y bueno y bueno y la cultura estas mujeres que eran elegantes y todo lo demás este bueno culturalmente hablemos un poquito de eso las damas son mucho menos afectas a la literatura que en Estados Unidos parece que a nuestras antepasadas no les gustaba mucho leer ¿no? también es cierto que no todas sabían leer porque en las escuelas iban únicamente los varones y las mujeres aprendían en las casas eso también hay que decir pero leen mucho más que el Nuevo Orleans nuevamente le sacamos un cuerpo de ventaja a las de Nuevo Orleans ¿y qué leían? dice bueno la literatura española es más rica que las francesas en obras que combinan la instrucción moral con el entretenimiento las mujeres no leían cualquier cosa en la época se estilaba que leyeran algo romántico entretenido pero con una moraleja con algo que enseñe moralmente porque están instruyendo a las futuras matronas a las futuras amas de casa a las futuras señoras de los hogares argentinos entonces la literatura es que leían más las españolas no tanto las francesas y si eventualmente alguna traducción de una obra inglesa por ejemplo observé que la hermana de un señor Frías un abogado que conoció que trabajaba en el cabildo leía una traducción de Pamela y supe que las novelas de Richardson son muy estimadas Pamela es una obra de este autor inglés Richardson donde es una dama que rechaza permanentemente el cortejo de este señor que la pretende hasta tanto no le ofrezca matrimonio ¿si? entonces cuando le ofrece matrimonio y se casa bueno ahí si entonces siempre es una obra romántica pero con un deshumorado eso era lo que leían las mujeres en aquel entonces mendigos esclavos ¿qué más nos cuenta este señor? nos dice hay unos cuantos por dioseros cerca de las puertas de las iglesias todos ciegos o decrétitos por la edad o sea el tema de tener mendigos en los templos ya había en aquel entonces los regimientos de negros presentaban un lindo aspecto poco común y parecían estar en pie de disciplina excelente había batallones de esclavos en Buenos Aires que coincide este dato con el que aporta el general Paz de que realmente eran muy buenos tenían mucha disciplina quizás bueno por el hecho de venir a la esclavitud los afroamericanos eran más disciplinados ¿no? acostumbrados a recibir orden y le causó una muy buena impresión a este señor que este regimiento de negros un batallón de esclavos compuesto de 500 o 600 hombres formó también y luego marchó hacia una de las iglesias capaz que fueron a misa a pedir alguna bendición en alguna ceremonia o lo que sea pero lo vio le causó mucha impresión con todas estas cosas la ciudad presentaba una de las escenas más animadas que yo haya presenciado o sea le gustaba el movimiento le gustaba ver todo esto que era nuevo para él se parecía no volás pero en otras cosas le llevamos alguna ventaja las mujeres eran lindas pero le gustaba y decía ciertamente es un pueblo más entusiasta y quizás más guerrero que el nuestro si tuvieran con estas cualidades algo de nuestros hábitos juiciosos y un caudal de instrucción general creo que casi nos igualarían bueno creo que no ha pasado muy mucho con respecto a esto que estamos menos parecidos pero bueno un tema muy interesante que hace el tema al asunto que discutimos es cuando Breckenridge conoce al suegro de San Martín cuenta me agradaba un anciano respetable y vecino cercano de nombre Escalada suegro de San Martín esta que está acá es una imagen de Antonio José Escalada el papá de Remedios que a la sazón habrá tenido setenta y pico de años y vivía enfrente a la Plaza de Mayo al lado del Cabildo entonces allí es donde claro y por la ubicación privilegiada y era el caedero de todo el mundo después de hacer todas las actividades del día y a la tarde se armaban las tertulias las farras y todo en la casa de este señor como lo vamos a ver ahora tenía una linda familia de hijos y de nietos su casa el lugar más agradable de toda la ciudad era frecuentada por los extranjeros los argentinos ya desde entonces éramos muy abiertos con los extranjeros los recibíamos en las casas les rendíamos los honores los llevamos a conocer les regalábamos cosas del lugar o sea lo que hoy hace un argentino normal ya esto se hacía hace 1816 frecuentemente pasaban mis tardes allí o sea todas las tardes parece que este iba a parar a los de los escalados donde hallaba siempre un grupo agradable de damas y caballeros la tarde se pasaba usualmente en conversación alegre o en danzas bailaban que el anciano caballero parecía tener placer especial en promover tomando parte el mismo con frecuencia aunque pasado los 70 años de edad estas danzas eran minués con música de piano tocadas por una de las señoritas una de las damas que estaban presentes tocaba el piano y la gente pasaba de esa forma la tarde no había televisión no había cine no había teatro bueno teatro había pero cada tanto entonces esa es la forma en la cual la gente se entretenía dice que había adoptado una bella e interesante niña de unos 17 años que era hija de un gobernador español y la trataba igual que a un hijo suyo o sea que a los hijos adoptados se les daba un trato igual que a los hijos no es que eso ocurre hasta el día de hoy y que dice de Remedios dice la esposa del general San Martín vivía con su padre en esa época 1817 estaba Remedios vuelto de de Mendoza y estaba con su papá pero parecía muy deprimida de espíritu causa de su marido a quienes devotamente apegaba ella que lo había acompañado hasta el pie de los Andes deseaba seguir su suerte pero fue disuadida con mucha dificultad aparentemente la familia no le habría dejado que siguiera la campaña a Zarosa y a Chile y la llevaron nuevamente hacia Buenos Aires como ella no participaba en ninguna de las diversiones me dijeron que había hecho promesas por el éxito de su marido lo que no pude comprender bien bueno evidentemente en la época capaz que había hecho una promesa a un santo de que hasta que no triunfara definitivamente San Martín ella no iba a participar en ninguna de estas fiestas como una especie de promesa una prenda quizás cosas que claro este señor no entendía bien este tipo de promesas que a veces acá la gente hace estas virtudes privadas y discretas de la familia de San Martín me dijeron me dieron una opinión muy favorable del hombre la excelencia y pureza de su vida privada es el mejor cimiento de la confianza pública mientras estuve en Buenos Aires se ha oído frecuentemente citar a San Martín a su esposa como un ejemplo de matrimonio feliz no tiene más que una hija de tres o cuatro años de edad eso lo cité porque bueno después hay presiones que hablaron de una mala relación entre ambos pero si la hubo fue después de entre 1817 y 1818 cuando tuvo este testigo y decía que realmente en ese momento el matrimonio estaba bien esta es otra imagen de este señor que nos Henry Beckerich que nos visitó y lo importante son lo que le regaló Escalada en su casa a este señor dice Escalada nos regaló a cada uno de nosotros ejemplares de diversas obras políticas entre ellas una historia de Estados Unidos ¿qué obra es esta? ¿la de García de Sena? o sea ahí nos está diciendo se regalan o sea están disponibles con la declaración de nuestra independencia la despedida del general Washington ¿qué obra es esta? la de Belgrano se regalaron a la representación diplomática la obra de Belgrano todas las restricciones para la circulación de libros no solo se han removido sino que se tolera que sean introducidos libres de derecho es decir ya Buenos Aires recibía como recibía la moda recibía también los libros en forma libre no había ningún tipo de impedimento ni prohibiciones como antes durante la colonia he visto públicamente ofrecidas en venta las obras de Voltaire en las librerías lo que antes hubiera sido un delito les es mucho más familiar el francés que el inglés lo que quizás sea de lamentar en esa época sí era más factible muchos de nuestros antepasados habían estudiado en España y la la vecindad y la relación de alianza entre Francia y España el pacto de familia de los Borbones hacía que fuera más habitual que nosotros conociéramos más el francés que el inglés lo cual lo lamenta pero bueno la lengua inglesa sin embargo está empezando a ser más tenida en cuenta hay en circulación traducciones españolas de muchos de nuestros mejores escritos revolucionarios ahí nos está diciendo los más comunes son algunos volúmenes miscelánicos uno conteniendo la declaración de la independencia García de Sena varios de nuestras constituciones y la despedida del general Washington el grano sí el otro es una historia abreviada de los Estados Unidos hacia el año 1810 con una muy buena explicación de la índole de nuestras instituciones García de Sena y esto Breckenridge el mismo día que llega a Buenos Aires que arriba al puerto no que desembarca descubre dos pasiones argentinas esto me pareció muy curioso para compartirlo con ustedes la misión norteamericana llegaba a Buenos Aires desde Montevideo en un desvencijado bergantín el mal acabada del 27 de febrero de 1817 estaba de estar talado nadie sabe cómo llegó este pero es la única manera de que ellos podían haber llegado si no se tenían que quedar varados en Montevideo hasta que viniera otro barco y él cuenta en su trabajo nos vimos obligados a permanecer otra noche sobre el agua la noche del 27 de febrero por la tarde del 28 nuestros compañeros parece que estaban ya cansados que venían con varios argentinos que volvían desde Uruguay desde Montevideo hacia Buenos Aires después de beber un vaso de algo estimulante no sabemos qué porque habrán tomado esta gente rompieron con una de sus canciones nacionales que cantaron con entusiasmo como nosotros entonaríamos nuestro Hale Columbia ustedes me dirán ¿qué es el Hale Columbia? bueno los norteamericanos sabrán es una canción patriótica norteamericana anterior al himno de Estados Unidos y fue el himno de Estados Unidos hasta que los años 40 recién instalaron el actual o sea que él dice es una canción muy parecida al himno de ellos de ese entonces que no es el himno actual ¿sí? me uní a ellos en el fondo de mi corazón aunque incapaz de tomar parte en el concierto con mi voz la música era algo lenta a un traudaz y expresiva él en el fondo quería cantar también porque lo habían contagiado ¿no? pero no la conocía la letra entonces bueno estaba como haciendo barra pero sin poder unirse al coro que desde la cubierta del del Bergantín cantaba a la costa de Buenos Aires esta es una vista del puerto de Buenos Aires de la época que muy similar a la que quizás ha tenido Breckenridge cuando llegó y luego Breckenridge transcribe la primera estrofa y el colo de nuestro himno nacional que fue lo que había escuchado a bordo del Manacabar este himno me dijeron había sido compuesto por un abogado llamado López ahora miembro del Congreso López no fue uno de los diputados al Congreso en Tucumán pero fue elegido en reemplazo de otro y ya en 1817 integraba el Congreso acá en Buenos Aires y era universalmente cantado en todas las provincias del Plata en los campamentos de Artigas y en las calles de Buenos Aires cuenta que el himno era lo que se cantaba popularmente entonces cuando se tira una inspiración patriótica como el borde de un barco a punto de desembarcar los argentinos entonaban la canción del himno nacional se enseñan las escuelas como parte de la esencia de la educación de la juventud hay 4 o 5 tronfas adicionales que respiran los mismos fuertes sentimientos de libertad e igualdad tan peculiarmente adaptados al suelo americano es decir que este norteamericano se identifica con los principios del himno nacional le gusta le hubiera gustado cantar con nosotros pero bueno no sabe la letra entonces nos acompaña en el corazón y concluye diciendo es innecesario hablar de la influencia de la música nacional y de las canciones nacionales se diría casi que no puede haber ninguna nación sin ellas por lo menos cuando los sentimientos y pensamientos se inculcan de esta manera se entretejen con toda la fibra del corazón apareció como temas favoritos la política y los sucesos nacionales ah perdón disculpe a todo esto la gente de a bordo cuando le preguntaban los veían con cara medio rara que hablaban en otro idioma y me decían ¿ustedes de dónde son? de Estados Unidos ah son de Estados Unidos que bueno y la gente se ponía contento de que ellos fueran de Estados Unidos y que nos vinieron a visitar entonces Brecht nos dice bueno el pasaje a bordo nos decía lo siguiente cuando conversábamos aparecían como temas favoritos la política y los sucesos nacionales estaban sumamente orgullosos que vinieron a misión de Estados Unidos de la que presagiaban un gran bien para su patria es decir que bueno que hayan venido porque ustedes nos van a hacer bien y de hecho gracias a ello tuvimos el reconocimiento de la creación de dependencia de Estados Unidos después de Estados Unidos vinieron todos los demás pero claro Estados Unidos fue uno de los primeros esta es ya su imagen en la en la ancianidad cuando ya era diputado en la Cámara de los Representantes en Estados Unidos y esta es una imagen de la publicación del INE no contento con eso Brecht descubre la segunda pasión argentina ese mismo día a bordo del mal acabado de ese mercantil desvencijado con el que venían a la tarde por primera vez tuve oportunidad de ver y saborear la yerba paraguaya o mate se llama mate por el nombre de la vasija generalmente una calabacita para la gente más pobre y también de madera casi de la misma forma encajada en cobre para los ricos ¿si? un puñado de hojas pulverizadas de yerba mezclada con palos pues no se la prepara con la limpieza y el cuidado del té de la India estaba acostumbrado a tomar té de la India ¿qué es esto? mate bueno se pone en tres en tres medias copas de agua caliente cuando se usa se renueva ocasionalmente el agua y para tomarlo utilizan un tubo de pocas pulgadas de largo con un bulbo perforado en la punta con colador ¿si? como explicaba nuestro mal a veces se le agrega azúcar el sabor es amargo agradable y tiene semejanza con el té chinesco no sé cómo será el té chinesco pero habría que probar a ver si es parecido no forma parte de ningún manjar compuesto ni se come nada con ella se toma a toda hora del día aunque generalmente en ayunas en desayunos ¿si? y por la tarde y después de haber soportado alguna fatiga corporal la cocción posee según dicen calidades estimulantes y reconfortantes como no hay mates bastantes para cada uno vi que sin repugnancia usaban el mismo por turno pero después observé que ya no sucedía así en la sociedad más fina parece que en las casas más elegantes cada uno tenía su mate pero bueno bueno estas son las notas de color de cómo nos veía un norteamericano a nosotros y cómo nosotros veíamos con expectativa a la visita de esta misión diplomática estadounidense ahora ve la influencia concreta norteamericana en la declaración de la independencia vamos a ver en dos aspectos primero en el debate en el debate del 9 de julio de 1816 ¿cómo fue? brevemente el congreso arrancó a las 8 de la mañana del martes 9 de julio fresco y soleado en Tucumán el cuerpo empezó tratando lo primero que trató el cuerpo no fue la declaración de la independencia sino trató una nota que hoy le llamaría más pomposamente un proyecto proyecto de ley una nota dicen las crónicas elaborada por tres congresales Mariano Serrano que era el secretario del cuerpo alto peruano Teodoro Sánchez de Bustamante abogado de Eugenio y Esteban Agustín Gascón también alto peruano pero era representante por Buenos Aires o sea tres norteños elaboraron una nota un proyecto ¿qué decía esa nota? sometieron a consideración del congreso los distintos asuntos a los cuales tendría que abocarse el congreso incluían es bastante extensa ese proyecto esa nota incluía asuntos públicos políticos institucionales administrativos constitucionales financieros militares marítimos económicos sobre los cuales el congreso tendría facultades para aquellos que son abogados es el presente más antiguo del artículo 75 de la constitución nacional que señala todas las facultades del congreso el congreso podrá esto, esto, esto bueno esa enumeración de facultades del congreso es lo que estos tres congresales le propusieron al cuerpo che nosotros tenemos facultades para hacer todo esto eso fue esa famosa nota que se pasaron discutiendo casi todo el 9 de julio sobre eso no sobre la declaración de la independencia el ítem más importante era el punto 3 que decía discusiones sobre la declaración solemne de nuestra independencia política pero era un ítem más dentro de todo lo que todo la digamos el decálogo que tenía el congreso para tratar todo este programa de gobierno sin embargo era propio de un estado independiente para poder hacer todo eso tenemos que ser independientes porque no se entiende que resolvamos sobre temas si no asumimos nuestra propia independencia hasta ese día el congreso había despachado todos los asuntos por mayoría simple o sea todos los temas que llegaban uno más que la otra propuesta ya está se aprobado tampoco había muchos problemas respecto por una razón muy sencilla de que nunca se ven trató temas de tanta trascendencia como los que venían ahora entonces la pregunta era che bueno y con todos estos temas que tenemos que tratar con qué mayoría hay que probar cada uno de estos temas seguimos con mayoría simple necesitamos dos tercios necesitamos las tres cuartas partes necesitamos mayoría calificada de alguna manera una límida y eso fue lo que los congresales se pasaron todo el 9 de julio discutiendo después de una prolongada deliberación el congreso aprobó lo siguiente primero como reseña para ir al tema que nos ocupa cuando se debatan temas de índole constitucional o de ley decían los congresales se requeriría el voto de los dos tercios más uno de los diputados computados sobre la totalidad de los congresales no los presentes sino el total ¿si? ahora todo un lío se iba a armar después cuando uno quisiera saber qué se entiende por asuntos constitucionales o de ley bueno eso es otra discusión pero bueno también se planteó segundo tema que nos interesa en los asuntos de límites entre provincias u otros derechos respectivos decían los congresales el 9 de julio debería aplicarse el artículo 9 de la confederación y unión perpetua de los Estados Unidos ustedes me dirán ¿qué es eso? bueno ya vamos a hablar de eso tercero los asuntos institucionales trascendentes o graves debían aprobarse con un voto más de la mitad de los diputados presentes y cuarto todos los demás asuntos ordinarios y habituales del congreso se decidirían por simple mayoría de votos como se venía haciendo otra cosa o sea el congreso aprobó esto pero aprobó este punto 2 ¿si? y esto y fíjense ustedes que no dijeron el congreso pudo tranquilamente haber transcrito lo que decía el artículo 9 de los artículos de la confederación y no un perpetuo de Estados Unidos no citaron y dijeron nos vamos a elegir por eso eso me está diciendo en primer lugar que lo conocían y segundo creyeron innecesario por ser obvio dicen a los chicos que por qué mecanismo nos vamos a elegir cuando existan disputas entre provincias por cuestiones territoriales ¿qué son los artículos de la confederación y la unión perpetua de Estados Unidos? bueno acá tenemos la publicación de los artículos de la confederación y la unión perpetua fue un tratado un acuerdo que firmaron las 13 ex colonias británicas de América del Norte durante su guerra de la independencia contra Gran Bretaña inmediatamente después de haber firmado la declaración de la independencia porque hasta ese momento eran 13 colonias autónomas aliadas coaligadas contra un mismo enemigo común pero no había un gobierno central que las unificara todas entonces en medio de la guerra dijeron che bueno nos juntemos y veamos qué nos une es como después de la segunda o tercera cita la chica pregunta bueno ¿y qué somos? bueno es más o menos así bueno nos juntemos y veamos entonces era un poco la idea esto fue una alianza defensiva ofensiva entre las distintas colonias que se empezaban ya a llamar estados y además los formantes de estados se confederaban y aliaban contra un enemigo común y era una forma de mantenerse juntos pero separados era una confederación de estados por eso llamaban los artículos de la confederación y unión perpetua ¿sí? porque se preveía que bueno ahora está Inglaterra pero el día de mañana hay que saber con quién tenemos que enfrentarnos entonces más vale que nos coaliemos para siempre se aprobaron en el segundo congreso continental de Filadelfia el 15 de noviembre de 1777 y rigieron hasta que en el año 1788 vale decir casi 11 años después se ratificó la constitución de estados unidos que ahí sí ya nace una nueva nación conformada no por una confederación sino por una unión estados por una confederación entonces entre la declaración de la independencia y la constitución lo que ligó a los estados unidos fueron estos artículos de la confederación ¿sí? eran tres artículos sencillos algo bueno como dicen bueno empecemos con la chica bueno empecemos a salir y vemos qué onda bueno así más o menos ¿no? empecemos a salir es decir tres artículos muy simples porque los estados tampoco querían casarse ¿sí? entre ellos querían estar de novios bueno a ver ¿cómo nos vamos a regir? ¿cómo seguimos adelante? ¿cómo nos vamos a defender? ¿cómo? ¿qué pasa si un estado se pelea con otro estado? ¿cómo resolvemos que vamos a entrar en guerra entre nosotros? no bueno entonces esos tres artículos definían eso y daban algunas instituciones incipientes para esta unión y en eso el congreso en este en esta confederación y en un perpetuo bueno los artículos de la confederación y en un perpetuo de los estados unidos encontraron el molde perfecto para nosotros ¿por qué? porque estamos en igual condición que estados unidos es decir habíamos arrancado la guerra de la independencia y no teníamos la constitución entonces hasta que tengamos una constitución y bueno nos liguemos con esto hasta ver qué pasa y nos fijamos cuando hay conflictos entre provincias por cuestiones territoriales por este mecanismo que sabiamente habían impuesto los padres fundadores norteamericanos ¿por qué? porque tanto ellos como nosotros temían en el congreso de que una mayoría circunstancial de diputados pudieran privar en forma arbitraria a una provincia a un estado para ellos de territorio en forma arbitraria podrían cercenar por una represalia entonces las provincias tenían miedo de decir no no quiero un mecanismo que me garantice de que una mayoría en el congreso no me patotee ni me prive en forma arbitraria de territorio o de derechos entonces el artículo 9 de la confederación preveía ese mecanismo para solucionar conflictos el artículo 9 es el más extenso y más complicado de los artículos de la confederación los norteamericanos tienen la costumbre de los artículos hacerlos bien extensos no como nosotros que los artículos son por general breves no, eso no son bastante extensos este es más extenso de todos entonces la parte pertinente de este artículo al cual hacen alusión los congresales de Tucumán es el siguiente era para resolver disputas entre estados sobre límites u otra causa y como se resolvía bueno se preveía que haya un congreso igual que el nuestro nuestro era el de Tucumán el de ellos era el congreso continental de Filadelfia el estado afectado le llamaríamos el que está afectado por alguna medida y quiere demandar a otro estado lo va a demandar ante el congreso presenta una demanda como haríamos los abogados hoy esa demanda se correrá traslado se va a correr vista al estado demandado se le va a correr un traslado tanto a su legislatura como a su gobernador para que en un plazo determinado vengan los dos estados a una audiencia entonces el congreso convoca al demandante convoca al demandado a una audiencia en una fecha determinada así funcionaba el artículo 9 de la confederación y no perpetua de los estados y ahí en esa audiencia les decía bueno a ver ¿se ponen de acuerdo en formar un tribunal arbitral? podía ocurrir que sí en ese caso se formaba el tribunal arbitral y seguía por las reglas que vamos a ver enseguida o lo que era más común que no se pongan de acuerdo porque yo voy a querer que me juzgue fulano y él va a querer que me juzgue mengano entonces ¿cómo resolvemos ese problema? fíjense ustedes muy interesante muy inteligente la manera en la cual los norteamericanos lo resolvieron si ambos no acuerdan la conformación de este tribunal el congreso propondrá una lista conformada por tres jueces provenientes de cada estado de la confederación eran tres estados bueno sacamos tres jueces de cada uno de los tres estados que están acá y terminamos conformando una lista de 39 jueces ¿se entiende hasta acá? ¿cómo funciona el mecanismo? bueno esto que está acá es el original de los artículos de la confederación norteamericana el manuscrito bien ahora bien tenemos 39 jueces imposible dirimir un litigio con tanta gente entonces ¿qué hay que hacer? empezamos a tachar jueces entonces primero se le daba la atribución al estado accionante al estado actor o demandante para que tache de la lista un juez entonces yo estoy doctor tacho un juez ahora le toca al demandado tacha otro juez me toca de vuelta a mí tacha otro juez evidentemente el estado va a empezar tachando los jueces que propuso el otro estado y después los jueces de los estados amigos del otro estado la cuestión es que se van haciendo tachas sucesivas y alternativas hasta llegar a un total de 13 jueces es decir que de los 39 que había originalmente quedan 13 quedan 13 ¿qué se hace ahora? el congreso sortea de esos 13 entre 7 y 9 ¿estamos? entre 7 y 9 jueces que son los que quedan en definitiva y tienen que fallar con el voto favorable de 5 jueces y su fallo es inapelable y se terminó entonces este mecanismo interesante ah ¿qué puede pasar? que venga un estado y diga yo no quiero elegir no quiero tachar bueno el secretario del congreso tacha o elige por el estado renuente o sea se lo obliga sí o sí para que venga la justicia ¿sí? y se terminaron los conflictos entonces era tan complicado este mecanismo explicarlo en castellano así en estos términos en el congreso de Tucumán que estaban tan apurados por declarar la independencia que no se pusieron a redactarlo directamente dijeron nos regimos por el artículo 9 de los artículos de la confederación y no perpetuo de los Estados Unidos y después seguimos pero el mecanismo es así como se lo estoy explicando ahora cada juez debía jurar oír y fallar bien y lealmente el asunto en cuestión conforme a lo mejor de su inteligencia sin favoritismo inclinación ni esperanza de recompensa dice este articulado a fin de asegurar por supuesto la imparcialidad de los jueces en dirimir este litigio entre Estados entonces el 9 de julio tenemos un placente norteamericano importantísimo con los artículos de la confederación artículo 9 puntualmente para dirimir conflictos de jurisdicciones en los Estados y ahora ustedes me dirán che y el acta el acta tiene algo de la norteamericana veamos originalmente vamos a ver un poco la historia del acta norteamericana y vamos a ver cómo se relaciona con la nuestra vamos a ver que tiene muchos paralelismos y las desgracias que sufrió el acta norteamericana la sufrió la nuestra también originalmente el acta de la independencia norteamericana fue firmada únicamente y eso no lo saben la mayoría de los norteamericanos fue firmada únicamente por el presidente y el secretario del congreso continental de Filadelfia es decir el acta norteamericano originaria del 4 de julio la firmó presidente y secretario paremos de contar nadie más y ustedes me dirán eh no pero esperá yo voy a Estados Unidos voy a Filadelfia voy al archivo y tengo esto y mira están en firma todos los diputados acá y esto bueno si ustedes se fijan fíjense la letra es una letra caligráfica o sea que un calígrafo que hizo esto imposible que la haya hecho el 4 de julio esto obviamente se encargó después después de que se firmó el acta originaria que lo firmó la suscribió únicamente el presidente y el secretario esa acta norteamericana se perdió no está no está el acta del 4 de julio el congreso resolvió che bueno pero está también feita porque está medio mano lazada hagamos un acta mejor entonces contrataron un calígrafo que tuvo el acta lista hacia fines de julio de 1776 principios de agosto de 1776 entonces los agarraron de vuelta a todos los diputados ahí para que la firmaran pero no fue contemporánea al acto de declaración de la independencia se hizo después hizo un acting estamos entonces cuando uno ve las películas estas que pasan por la Nicolás Cage y demás bueno no es el acta del 4 de julio es del año 1776 puede haber sido a fines de julio principios de agosto donde esta acta la firmaron los diputados norteamericanos pero ya saben se tomó la edad como que es el 4 de julio en realidad no es así bien bueno y de este documento son todas las copias que uno tiene cuando va y las compras las venden las bajas por internet lo que sea es de este documento que tampoco salió indemne ya vamos a hablar de qué pasó con este documento norteamericano entonces cuando los congresales de Tucumán tienen acceso al acta de la declaración de la independencia norteamericana en el trabajo de García Dacea o en un trabajo original en inglés sin traducir qué veían los congresales de Tucumán que estaban firmadas por todos los diputados ¿por qué? porque la primera se destruyó y la que se circuló era esta otra entonces ¿qué dijeron? che los norteamericanos firmaron todos y bueno tenemos que firmar también nosotros todos primera similitud nuestros congresales firman el acta todos engulando lo que vieron del acta norteamericana primero porque no sabían que el acto originario norteamericano solamente llevó la firma del presidente secretario y se perdió porque nadie dice eso por eso es que en Tucumán nuestros congresales replicaron lo que hicieron sus padres norteamericanos 40 años antes y lo hicieron tanto por che si lo han hecho ellos y le fue bien y bueno sigamos con la cábala y segundo lo hicieron por la trascendencia del acto significaba significaba un acto de valentía importante en el peor momento de la historia argentina en que los congresales nuestros asumieron la responsabilidad con su firma de la decisión que estaban adoptando entonces por esos dos motivos todos nuestros congresales suscribieron el acto esta es una imagen de bueno un famoso cuadro de la declaración de la independencia de Estados Unidos entonces es seguro que los congresales tuvieron a mano la obra del venezolano este García de Sena pero también es probable que hayan tenido un ejemplar en inglés de la declaración de la independencia norteamericana ¿por qué? porque ustedes se acordaran que García de Sena no era muy bueno traduciendo de la lengua de Shakespeare a la de Cervantes con lo cual su traducción es muy deficitaria y los los fragmentos de nuestra declaración que siguen a la norteamericana se parecen más a la original en inglés que a la copia de García de Sena por lo tanto varios pensamos de que es muy probable que los congresales nuestros hayan tenido en mano el original y no la copia esta de Venezuela nuestra declaración se parece más al texto de la estadounidense originaria que la traducción de García de Sena y acá quien pudo haber tenido una intervención gravitante en la traducción fue Manuel Belgrano que acuérdense que ya había traducido obras institucionales norteamericanas del inglés que estaba presente en Tucumán y era hombre de consulta directa de los congresales en la previa de la declaración el día 7 y el día 8 era admirador del proceso norteamericano y un nuevo de formación europea por supuesto y a su lado seguía estando este médico norteamericano Joseph Redhead con lo cual es muy probable que Joseph Redhead haya colaborado con los congresales nuestros en la traducción del documento fundacional norteamericano en algunos tramos que como son términos técnicos a veces es difícil la traducción al castellano entonces muy probable que tanto Belgrano como Redhead hayan actuado nuevamente traduciendo los papeles fundacionales estadounidenses para adecuarlos a la realidad argentina ah perdón acá ven ustedes un acta una edición facsimilar del acta de declaración de independencia argentina de las provincias unidas en sudamérica como es el título con las firmas litografiadas de los congresales bien ahora veamos las diferencias ya hemos visto algunas similitudes veamos las diferencias primero entre ambas actas este es el acta norteamericano vean ustedes todo esto esta es la nuestra vean ustedes esto que diferencia encuentran a simple vista la extensión fundamental la extensión eso que nosotros somos largueros y somos de hablar y que se yo la nuestra es la de ellos es muy extensa entonces es lo primero que llama la atención y uno se pregunta ¿por qué? bien el acta norteamericano está precedido por un extenso manifiesto y uso filosófico explicando los motivos para emanciparse norteamericanos necesitaban decirle al mundo por qué se emancipaba por qué rompían las cadenas con la corona británica qué les han hecho los ingleses para que ellos quieran independizarse entonces hacen toda una explicación extensa que nosotros no la hicimos nosotros directamente vamos los bifes por llamar a hablar mal y pronto ¿sí? los congresales y ustedes me dirán si, ¿por qué nosotros no hacemos el manifiesto? yo les voy a contestar ¿cuándo los congresales decidieron declarar la independencia? ¿se han escuchado lo que estábamos hablando y diciendo? ¿ah? el Pima 9 no 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 que fue el día de la reunión secreta de Belgrano el 6 entonces entre el 6 y el 9 tres días en tres días tuvimos que hacer la declaración de independencia antes de que se arrepiente alguno entonces no había tiempo de hacer semejante manifiesto entonces había que ponerse de acuerdo lo mínimo indispensable y era los bifes entonces por eso lo nuestra más breve ¿sí? bien sin embargo al final de nuestra declaración dice y en obsequio del respeto que se debe a las naciones detállense en un manifiesto los granísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración es decir sabiendo que nos faltaba eso el Congreso dice hagan después haremos después un manifiesto le explicaremos al mundo por qué nos independizamos y le tratamos vamos a independizando esa es un poco la idea ¿sí? tal y así que San Martín desde Córdoba el mismo julio de 1816 fíjense lo que dice lamentó en una carta dirigida al diputado Godoy Cruz que los congresales no mencionaran los manifiestos que sí llevaba el acta norteamericano lo cual nos está diciendo que San Martín también conocía el acta de la declaración de la independencia de Estados Unidos y dice che ya no olvidó los manifiestos el Congreso en el año 1817 subsana ese inconveniente y hace un manifiesto que después se arma un lío con España por otro tema bien comparativo de ambas actas che y se parecen veamos la de ellos dice nos los representantes de los Estados Unidos de América reunidos en Congreso General está traducido claro que dice la nuestra nos los representantes de las provincias unidas en Sudamérica reunidos en Congreso General que opinan ustedes invocando al supremo juez del mundo dicen los norteamericanos que decimos nosotros invocando al eterno que preside el universo que dicen los norteamericanos en cuanto a la rectitud de nuestras intenciones que decimos nosotros protestando al cielo a las naciones la H. basenta en el original y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos ellos hablan de rectitud nosotros hablamos de justicia ellos hablan de nuestras intenciones nosotros hablamos de nuestros votos licencias poéticas les llamaríamos bien ellos dicen en el nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas colonias nosotros decimos en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos aquí hay una gran diferencia ellos estaban eran colonias hasta ese momento en que empiezan la guerra y al poco tiempo se independizan nosotros hacemos la revolución de mayo y venimos 6 años ya no nos consideramos colonias ya éramos provincias unidas sin independizarnos pero provincias unidas al fin entonces no decimos colonias y reemplazamos cuando ellos dicen colonias en pueblos o provincias solemnemente publicamos y declaramos declaramos solemnemente a la faz de la tierra decimos nosotros ¿por qué? porque esto lo sacamos del himno nacional en una de las estrofas que ya no se canta se levanta la faz de la tierra una nueva gloriosa nación entonces bueno esto es más patriótico entonces lo corregimos ¿no? que estas colonias unidas son y por derecho deben ser estados libres e independientes ¿qué decimos nosotros? e investirse del alto carácter de nación libre e independiente ellos hablan de estados nosotros hablan de nación del rey Fernando VII sus sucesores y metrópolis y aquí se mezcla con lo que ellos vienen diciendo en el próximo rey que han quedado relevadas de toda fidelidad a la corona británica en vez de corona británica nosotros acá lo mencionamos al porbón ¿no? nosotros decimos recuperar los derechos que fueron despojados y esto es fundamental nosotros hablamos de que ya teníamos estos derechos antes de que vengan los conquistadores y los recuperamos cosa que los norteamericanos no dicen esta es una diferencia jurídica importante y que como estados libres e independientes tienen el pleno poder para declarar la guerra concertar la paz contraer alianzas establecer el comercio hacer todos los actos y cosas que los estados independientes tienen derecho de realizar dicen los norteamericanos ¿qué decimos nosotros? quedar en consecuencia de hecho y de derecho con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias no hacemos una enumeración como hacen los norteamericanos ¿por qué? porque de hecho todo esto que dicen los norteamericanos que van a hacer a partir de ahora ya lo venimos haciendo es decir ya declaramos la guerra estamos en guerra hemos hecho la guerra con españoles con indios con portugueses con rebeldes con todo contra la alianza ya hemos hecho algunas alianzas algunos pactos comercios también entonces no podemos decirlo porque quiere decir que lo que hemos hecho hasta acá ya no valía y ahora sí entonces no más vale decir que hagamos todo lo que las circunstancias indiquen ya está y el sostén de esta declaración con firme confianza en la protección de la divina providencia mutuamente ofrecemos a cada uno la garantía de nuestras vidas nuestras fortunas y nuestro honor sagrado dicen los norteamericanos ¿qué decimos nosotros? todas y cada una de ellas por las provincias así lo publican declaran y ratifican comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta voluntad de declararse independientes vaxo bajo el seguro y garantía de sus vidas haberes y fama ellos hablan de fortunas honor y vidas o sea es lo mismo con una sola diferencia nosotros decimos los congresales se juega la vida de ellos y los de los pueblos de las provincias cosas que los norteamericanos no dicen o sea en la patriada los congresales ponen la cabeza a ellos pero también ponen además la población de las distintas provincias que la integran ¿sí? paralelo entre ambas actas esto es muy interesante entre fines de julio y principios de agosto dijimos se hizo la copia caligráfica del acta norteamericana este fue el secretario de Estado John Quincy Adams que fue presidente norteamericano posteriormente fue firmado por todos los diputados en agosto del 76 ya lo sabemos y se exhibe en la National Archives and Records Administration en Washington uno cuando va a Washington puede ver esta copia caligráfica del acta que la firmaron después todos los diputados ¿no? ahora bien John Quincy Adams este señor que fue secretario de Estado tuvo una magistral idea de agarrar esta acta y hacer reproducciones facsimilares como serían fotocopias hoy que en esa época no había fotocopias había que hacer reproducciones litográficas de esa acta entonces esa acta se sacó del archivo y se la llevó para que se hicieran en un taller reproducciones litográficas donde salen todas las reproducciones que conocemos hasta el día de hoy ¿qué pasó? cuando volvió esta copia esta original al archivo estaba en un estado deplorable ¿sí? así se encuentra hoy o sea que el sacarlo y llevar a hacer una copia litográfica lo arruinó bueno ¿chile nuestra? bueno John Quincy Adams le regaló a Juan Manuel de Rosas ese ejemplar lindo un ejemplar lindo porque copia y Rosas dijo che pero que lindo que está esto hagamos uno así también entonces ¿qué hizo Rosas? esto que está acá tipográficamente esto hizo litografiar las firmas de todos los diputados para lo cual llevó el libro de actas de las sesiones públicas del Congreso de Tucumán para el taller litográfico es aquí que después de haber hecho este trabajo el libro desapareció con lo cual fatal también la fatalidad de ambos países con hacer copias litográficas de sus actas terminaron perdiendo los Estados Unidos arruinando su original nosotros perdiendo nuestro libro entonces para concluir influencia norteamericana en la declaración de la tendencia argentina tenemos la admiración de Manuel Belgrano en los padres fundadores en las instituciones norteamericanas sobre todo en la persona del general Washington el impulso de Belgrano en difundir el pensamiento político del general Washington entre nosotros con la traducción esta del discurso de despedida la difusión de los documentos revolucionarios norteamericanos en inglés y traducidos al castellano tanto por Belgrano como García de Sena en el río de la Plata que hay testigos de que estaban difundidos y eran conocidos el mecanismo previsto en el artículo 9 de la confederación y no perpetua utilizado por el Congreso de Tucumán para dirimir las controversias entre los estados y las provincias en este entonces el texto del acta de la declaración de independencia norteamericana que como ustedes han visto es pero muy parecido a nuestro por lo tanto no hay manera que hayamos pensado simultáneamente dos cosas lo hemos tomado como referencia eso es evidente y la firma de todos los diputados eso también lo tomamos de ellos excepto los manifiestos que fue subsanado en 1817 y por último ambas actas padecieron cuando fueron llevadas a ser reproducidas es otro paralelismo que existe entre ambos ambos casos así como muchísimas gracias espero que nos hable a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.